Hola a todos y a todas, compritas de Mercadona, de todo lo que es la zona, droguería, perfumería. Me hacían falta varias cosas, reponer algunas, que voy haciendo así, bueno, reponer algunas me refiero pues para el cambio de armarios, que me gusta poner ambientadores nuevos, algo también que compro cada verano, reponer cositas de higiene personal, bueno, pues cositas varias, ¿no? Y aparte, pues bueno, pues ya me he traído algunas cosas de comida, algunas las tengo por ahí, otras las tengo en la nevera, que las tengo que sacar bastantes, porque he ido por la mañana, pero bueno, ya me he entretenido haciendo otras cosas y no me ha dado tiempo, así que digo, bueno, pues meto lo de nevera y cuando acabemos de comer me pincelan ahí un poquito, porque evidentemente así maquillada no voy a comprar. Los ojos sí, los ojos sí que me los maquillo, porque me gusta ahí, bueno, pelín la ceja y tal, pero nada más, ¿eh? Yo voy a comprar o a la calle, a lo que sea, ¿no? A lo que sea. Yo no me pongo, me imagino que como todo el mundo, nada de maquillaje ni colorete ni labios, porque es que con la mascarilla, vamos a ver, es que tela la que se puede liar con la mascarilla y maquillada. Bueno, pues eso, quedaros que comenzamos ya. Bueno, me he traído, porque es que estoy asada de calor, yo no sé cómo no me he recogido el pelo, pero me he traído un paquetito de estos de quesús, que por cierto se me ha olvidado comprar y me quedan muy poquitos, se me ha olvidado. Bueno, para secarme, literalmente, para secarme el bigotillo y aquí un poco y, oh, porque es que estoy sudando la gota gorda. Estoy en la cocina, porque bueno, pues en el salón está mi hijo y tal, y aquí es que en la cocina he bajado la persiana así, bueno, casi del todo, pero es que pega todo el sol y tengo un calor y con los pelos sueltos, bueno, a ver, voy a hacerlo ahí como pueda. Ahora, comienzo, a ver, que no me lío, que lo tengo aquí todo mezclado, bueno, pues a ver, un poquito de todo. Comienzo por estas toallitas, nada, de toallitas me he traído, pues estas, yo ya lo sabéis, que utilizo muy pocas toallitas, pero bueno, que siempre me gusta tener para, bueno, iba a decir para swatches, como decimos todas, ¿no? Pero es verdad que es para lo que menos utilizo, ¿no? Para limpiar zapatos, para, yo qué sé, para darle en un momento dado a lo que sea, que siempre van bien. Y estas pequeñitas, pues para el bolso me va muy bien o para tener aquí en algún cajón, bueno, pues un paquete de cada, ¿eh? Porque, bueno, pues tengo alguno más, un paquete de cada. Luego, algodones también de estos, me gustan estos grandes, que los pongo, sí, están bien puestos, que me quedan ya muy poquitos también, y bueno, pues aprovecho más estos. Aunque a veces también compro de los pequeñitos para las uñas y tal, también me gustan. Luego, ambientadores, ambientadores también me hacían falta, y he cogido, creo que han sido dos y dos, dos de estos de la banda, pues bueno, pues por cambiar, de estos pequeñitos de la banda, y dos de estos de mundo, que también voy cambiando, y bueno, pues, bueno, voy cambiando estos, no cambio tanto. O esto, o los azules, que son spam. Pero bueno, que hoy me he traído dos de mundo, que los dos que tengo se me habían acabado ya. Luego, me he traído cuchillas para mi hijo, estas de tres cuchillas, con aloe vera, bueno, cuchillas básicas para que él se afeite. Desodorantes me he traído para mi marido, ya lo sabéis, este, el de ese, pero es que él no cambia. Bueno, siento enseñaros el mismo desodorante siempre, pero es que él siempre utiliza el mismo. Y yo, para mí, para, bueno, pues variar un poco, me he traído este, que este, yo recuerdo haberlo comprado hace tiempo, alguna vez, pero bueno, hace tiempo. Este, el que es así coral, hay otro que es rosa, pues este coral. Que este, este es extra eficacia, antitranspirante, como son todos. Y bueno, pues 48 horas, o ahora 48 horas en verano, madre mía. Bueno, en verano y en invierno, pero es que ahora en verano te la... Bueno, pues este, la verdad que los desodorantes, a mí os lo he dicho muchas veces, los de Mercadona me gustan mucho. Huele muy bien. Y bueno, pues, pues ya está, pues desodorante. Luego, limpiador, desmaquillante, mejor dicho, de ojos y labios. Todavía me queda, me queda, pues, un poquito más de medio, de, o medio por ahí, de uno que es de, 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 ¿dónde era? De Día, creo que era de supermercado Día, waterproof. La cosa es que, o sea, al empezar a utilizarlo, pues oye, pues me parecía bueno que no desmaquillaba tan bien como otros, pero bueno. Pero es que los días que llevo el ojo más cargado, más máscara de pestaña o sombra así como un poquito más, más fija, es que me cuesta la vida. Es que tengo que liarme ahí a restregones y me cuesta la vida desmaquillarme. Así que he comprado este, que lo probé por primera vez. Bueno, he gastado un bote, lo enseñé en Productos Acabados, los últimos, en el último vídeo de Productos Acabados. Y me ha gustado mucho el desmaquillante de ojos y labios de Mercadona. Me gustó mucho y bueno, creo que por el precio está bastante bien. Lleva 175 mililitros y bueno, pues es muy bueno. Bastante mejor que el de Día, que el waterproof. Luego, pasta de dientes que no me salía. Y de Nibit ya lo sabéis, tampoco me entretengo mucho en esto porque suelo comprar, voy barlando, ¿no? A veces por no utilizar siempre lo mismo. Pero bueno, que me gusta, me gusta muchísimo el de Nibit. Luego me he traído una novedad para mí, decíndese si alguien lo ha probado. Este champú, bueno, no sé si yo lo he probado antes con otro formato, porque es que como cambiaron los formatos, que ya hace tiempo, ¿no? Pero yo no lo había probado. Me he traído este champú reestructurante, a ver, reparación con queratina, con... Bueno, pues eso, reparación con queratina, perdón. A ver, vale, sí, aquí lo pone en español. Reestructuración de la fibra desde el interior, cabello extremadamente dañado. Bueno, pues este de aquí, es que claro, como ya lo sabéis, que con el aro de luz... Ay, por cierto, ahora que he dicho lo del aro de luz... Tengo que enviarle el enlace del aro de luz a una chica que me lo pidió, pero es que no recuerdo en qué vídeo fue. Y no le he contestado, porque lo leí desde... Estaba contestando comentarios, me parece, no sé si fue en el último o en el penúltimo. Estaba contestando comentarios con el móvil, como casi siempre, casi siempre contesto los comentarios con el móvil. Pero el enlace, yo, bueno, cuando hago compras de Aliexpress, lo hago desde el ordenador. Porque es otro formato, no sé, me gusta más. Total, que me enrollo, como siempre. Que el enlace yo no sabía o no podía acceder en el móvil. Entonces pensé, digo, bueno, ya cuando me ponga en el ordenador... Que en el ordenador me pongo a diario, por la mañana, por la tarde, por la mañana... Es lo primero que hago, porque yo me levanto tempranito, ya lo explicamos de una vez, y me tomo o el café o el té, depende de lo que me tome ese día, y me pongo un ratito en el ordenador y tal, ¿no? Pero es que se me pasan las cosas. Bueno, pues pensé, digo, bueno, ya cuando esté en el ordenador le paso el enlace. Bueno, pues sí, ¿te acuerdas? Si ves este vídeo, si ves este vídeo, la chica que me ha pedido el enlace, vuélveme a pedírmelo aquí en este vídeo, en un comentario me dices, oye, que soy yo la del enlace, y a ver si me acuerdo, es que no sé en qué vídeo me lo pediste, ¿vale? Por favor, lo siento mucho. Pero es que a veces, como no hago las cosas en el momento, se me olvidan. Es que son muchos comentarios, muchos nombres, muchas cosas que me decís, y es que se me olvidan. Y yo, que de memoria ando regular, pues se me olvidan, ¿vale? Bueno, pues este champú, a ver si alguien lo ha probado, y bueno, pues oye, a ver qué tal va, ¿vale? Aquí, huele muy bien. Bueno, no sé si será el mismo de los de la gama amarilla y blanca de antes, no sé, igual es el mismo de la gama de antes y yo no lo sé. Bueno, citronela. Ahora, reposición de varios veranos que llevamos utilizando la citronela. La verdad que nos va bien, para, oye, pues no nos han picado otros veranos los mosquitos. Y bueno, pues lo queremos porque este verano, a ver, ya se puede ir a los bares, ¿no? Pero bueno, es verdad como que no lo podemos hacer, no lo podemos o queremos, ¿no? En caso de mi marido y yo, ¿no? No lo queremos hacer así tan alegremente, ¿no? Como, pues oye, pues como si no pasara nada. De hecho, no hemos ido a ningún bar todavía a tomar nada. Pues lo que hacemos es que, como ya hace calorcita y tal, pues por la noche ya después, bueno, pues ya cuando viene mi marido a trabajar, ya nos hemos duchado. Yo a veces por la noche hago un ratito de yoga también, bueno, a veces casi siempre. Pues ya después nos salimos así a un balcón, terracita, vivimos en un bajo. Entonces no lo considero balcón, puesto que está así, no en reja lo que tiene. Es así obra, obra de ladrillo hecho. Es que no sé si me explico bien. Bueno, total, que si nos sentamos en unas sillitas que tenemos, no nos ve la gente desde fuera, ¿no? Entonces llevamos ya bastantes días que nos estamos saliendo y ya porque delante tenemos como un jardín. Y no nos han picado, pero eso, esa sensación como que estás sentada y como que notas a veces como que algo te roza o como, pues eso, como algún mosquito, ¿no? Que puede haber por ahí, entonces, bueno, más que todo para eso, la cintronela, que no queremos que nos pique. De hecho, la voy a llevar directamente a la terracita esta para tenerla ahí a mano, ¿vale? Bueno, ambientadores para el cambio de armario. Siempre cuando hago así cambio de armario, pues me gusta poner así ambientadores. Entonces, normalmente lo hago ahora, luego ya de cara al otoño-invierno, pues también lo hago a veces entre temporadas, si me acuerdo, también, ¿no? Pero los cambios de armario siempre. Entonces, bueno, pues me he traído estos tres de lavanda por cambiar. Casi siempre compro de los de Marsella, que huele bastante. Huele bastante los primeros días. Después, lo voy a abrir ya porque los voy a poner. Es para ver cómo huele. Luego es verdad que merma mucho el olor, ¿no? Bueno, huele bastante bien. Es que como he cogido estos dos de lavanda, digo, bueno, pues me traigo estos. Ay, huele muy bien de lavanda. Luego, gel. He comprado que yo recuerde por primera vez este gel, porque lo he visto muy barato. Este gel de baño frutal, dermoprotección para piel normal. Lo he visto muy baratito y, oye, es que huele fenomenal para ahora, para verano. No sé, me gusta mucho el olor y digo, oye, pues tú, por el precio que vale un litro, pues oye, a probarlo. Que es un gel normal, que evidentemente no nos va a hidratar la piel ni nada. Pero, oye, bueno, ellos no se ponen nada. Pero yo sí, yo me hidrato tanto en verano como en invierno. Así que, ay, me encanta como huele. Bueno, luego, esto es de limpieza, no es de la zona de hidroiria, pero bueno, es lo único que traigo de limpieza. Por eso os lo enseño aquí, el sualizante floral, que últimamente he tenido los de Asevi. Bueno, y ya pues me apetecía, estoy por cambiar. Ay, es que cuando llevo un tiempo sin utilizar algo, lo que sea, es como que me huele a gloria, ¿no? Como que nunca lo he utilizado. Bueno, luego repongo, iba también a por algo, a por algo que, a ver, no es imprescindible. Puedo pasar perfectamente sin ello, ¿no? Pero también llevo como dos o tres veranos utilizándolo y llevaba ya, pues como una semana y pico pensando. Tengo que ir a mi arcadona a comprarlo, tengo que ir a comprarlo. Y es el Body Min, este efecto bronceador que, progresivo, no es un bronceador de estos inmediatos, es progresivo. Te da como un efecto bronceado así prolongado, ¿no? Y no es inmediato. Yo, de todas formas, no lo utilizo solo, lo utilizo con la hidratante que me ponga, ¿no? Porque es verdad que si no, pues como que te coge la piel un color muy artificial, ¿no? Como un amarillito así un poco raro. Entonces yo, esto me lo voy poniendo luego durante todo el verano para mantener el bronceado. Pero al principio me va muy bien, pues yo todavía no me he puesto falda ni vestido. Pero hoy he salido, bueno, es que llevaba ya varios días, llevaba, hoy es viernes, pues creo que desde el lunes, desde el lunes creo que fue, el lunes creo que fue, sin salir. Y es que sigo saliendo poco, ¿eh? Aunque ya tengamos más vía libre, sigo saliendo poco. Y hoy he visto un montón de gente con vestido y con falda, ¿no? Y digo, es que ya, Trini, ya hace calor, ya hace calor. Y a mí que me gustan tanto los vestidos y lo quiero para eso. Para esos primeros días que tenemos la piel blanca, blanca, que es que te ves horrible de lo blancas que estamos. Bueno, pues para esos días quiero el bronceador este. Pues no estaba, no estaba. Es como este, el envase es como este. Y pone loción bronceadora, progresiva, algo así pone. Bueno, pues no quedaba ni uno. Así que, bueno, volveré a ir el lunes o martes a ver si lo ponen porque es que me lo quiero comprar. Bueno, he repuesto esta misma, que me queda muy poquito. Me queda un poquito así y es que me encanta. La compré por primera vez, bueno, la he utilizado una vez y ya casi la estoy acabando. La loción reafirmante. Esta de aquí, ahí se ve muy blanca pero es como rosita, ¿veis? A ver, de reafirmante, nada, nada de nada, que esto milagrosa lourdes. Pero me gusta mucho la textura que tiene, cómo se absorbe la piel, cómo deja la piel hidratadita normal. No es que sea súper nutritiva, no. Da la hidratación justa para ahora, para verano. El olor que tiene, lo fluida que es, me gusta todo. El envase, súper cómodo, me gusta mucho. Tanto me gusta que la he repuesto, me gusta muchísimo. Es, pues eso, que me gusta, pues que la he repuesto y no es cara y bueno, pues eso. Y por último, he dejado una cosita que, por cierto, la he puesto, pues cuando vine de comprar, lo puse en una fotito en Instagram. Y bueno, pues es esta colonia de Peppa Pig. Yo, bueno, pues ya no tengo críos pequeños, ya no veo dibujos ni nada, ¿no? Pero bueno, yo sé que estos dibujitos son preferidos de muchos niños y niñas, sobre todo. Bueno, pues esta colonia, que el precio ya lo estáis viendo, es de 150 mililitros. Parece, bueno, es pequeñito, pero bueno, oye, 150 mililitros. Bueno, esta colonia me la recomendó Esther, que por cierto, he leído un comentario del post que yo he puesto de la foto en Instagram. Pues ella, no mentira, en Instagram no, ha sido la comunidad, la comunidad de YouTube. Bueno, pues me ha contestado diciendo que había sido ella, porque yo he puesto que una suscriptora me la había comentado. Bueno, pues ella, Esther, que te mande un saludo, que me ha dicho si la podías saludar. Me lo ha dicho en otro comentario de otro vídeo, creo que ha sido. Bueno, pues por supuesto que te saludo, un beso que va para ti y gracias, gracias por recomendarme la colonia. Seguramente durará poquito, ¿no? Porque, bueno, pues será un eau de toilette. A ver si lo pone por aquí. No lo veo, pero bueno, seguramente, bueno, pues es una colonia de estas infantil, uno de toilette, pero es que huele muy bien. Huele, ojo, huele muy bien. Lo quiero para lo que lo quiero, ¿no? Que es lo que ella me dijo, ¿no? Y lo que yo ya dije en otro vídeo, que me quería comprar una colonia así para estar en casa, para después de la ducha, que va ideal para después de la ducha. Es así como un poco dulcecita, un poco, ¿eh? No, no demasiado, un poquito dulcecita y olor a limpio, pero un olor a limpio maravilloso. Me gusta mucho como huele. Así a primeras huele alcohol. Así a primeras te viene ahí el alcohol puro, pero es que luego huele muy bien. Es un olor muy agradable. Ahora para verano, para después de la ducha, para que te pones ya pijamita o camisoncito en verano y tal, es que es muy agradable. Y bueno, pues nada, que gracias a Esther, que me la recomendó. Y la he comprado totalmente a ciegas, porque claro, con la mascarilla, es que yo soy incapaz. Es que no huelo, que no huelo. Tiene que ser un olor muy, 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 muy evidente para que yo lo huela a través de la mascarilla. Entonces digo, mira, si me la han recomendado, pues mala no puede ser. Así que, Esther, te doy las gracias. Bueno, pues hasta aquí creo que no se me olvida nada todo lo que es perfumería droguería. Lo quito del medio y saco la comida. Bueno, pues ya lo he cambiado todo, ¿veis? Ya he hecho el cambio, lo de aquí, allí y lo de allí, aquí. Ok, bueno, pues comienzo, me he traído algo nuevo para mí, bueno, para mí, para mi casa, que nunca lo he comprado. Son estos choricitos de aperitivo. Bueno, pues estos de aquí. Nunca los he comprado, pero me han parecido, pues oye, yo que sé, un sábado, un domingo, ¿no? Que pongamos así un tapeíto, ¿no? O que hagamos así la comida en plan tapeo, ¿no? Que varios platos así en plan tapeo, bueno, pues, no sé, o para cualquier guiso, ¿eh? Que también puede servir, por supuesto, para cualquier guiso. Bueno, pues no sé, me han hecho así gracias, así tan pequeñitos. Luego de carne, me he traído también, por variar, ¿no? Me he traído secreto de este, que bueno, pues, esto hago a mi marido con salsa a la pimienta, le pierde. Y a mí me gusta, a mí me gusta, pero claro, si no pillo, por ejemplo, este trozo. Es verdad que esto, cuando se hace así a la plancha o a la brasa, ¿no? A la parrilla, con fuego fuerte, que se haga así bastante bien, se le derrite mucha grasa. Eso es cierto, ¿no? Pero yo, por ejemplo, me gustan estos trozos, o este de aquí, que no tiene tanta grasa. Van dos filetes, dos filetes grandotes, van. Bueno, pues, secreto de este. Y luego me he traído también chuletas de aguja. Estas de aquí, que estas, bueno, pues, así un poco alineaditas y tal. Y luego al horno, por ejemplo, o también a la plancha, ¿no? Pero al horno, así alineadas, con especias, ajitos, vinito y tal, también quedan buenas. Y nada, nada más, porque tengo carne picada, tengo lomo, tengo pollo congelado también, no necesitaba nada más. Luego, palomita ahumada, que me traigo de tanto en tanto, que, bueno, pues, ya sabéis que me gusta, me gusta casi más que el salmón ahumado. Una pizza barbacoa, porque, bueno, pues, la verdad que este fin de, no sé si mi marido igual va mañana, a por sus cositas, ¿no? Sus bebidas, bolsitas de patatas, aceitunas, bueno, pues estas cositas, ¿no? Pero, bueno, yo de lo que me he acordado, he hecho ahí una pequeña lista rápida, y de lo que me he acordado, perdón, porque más o menos de lo demás tenemos, o sea, que quesos y lactosa, me he traído eso en mi paquete, pues, porque también tenemos en la nevera, todavía me he traído de queso este. No, me he traído más queso, sí. Para los intolerantes a la lactosa me imagino que lo sabéis, ¿no? Pero cuando es un queso viejo, un queso añejo, sobre todo cuando es de oveja o de cabra, también tengo entendido, este, por ejemplo, lo podemos comer, porque cuanto más curado, menos lactosa tiene. Estos quesos así tan viejos, tan curados, tienen muy, muy, muy poquita lactosa. Y yo, por ejemplo, yo soy intolerante, a mí me dijeron que yo soy plana total, ¿no? Que, claro, cuando a mí el médico, yo no tenía ni idea de esto, ¿no? Cuando el doctor me dijo, es que usted es plana total, y yo dije, que es que estoy, vamos, que no tengo, que estoy bien, que... No, no, señora, que usted es plana total, es totalmente intolerante. Entonces, claro, a mí me extraña un poco, de hecho, se lo dije, porque yo no tengo grandes síntomas, ¿no? Hay intolerantes a la lactosa que de seguida lo notan cuando comen un producto que lleve, ¿no? Que lleve leche, que lleve, ¿no? Suelo lácteo, cualquier cosa. Y yo, por ejemplo, no, yo no tengo síntomas. Yo tengo gastritis crónica, y es verdad que muchas veces tengo dolor de estómago, pero por cualquier otro alimento, no tiene por qué ser lactosa. Entonces, soy plana total a la lactosa, pero no me da muchos síntomas. Pero que lo sepáis, que el queso viejo, curado de este añejo, tiene muy poquita lactosa. O sea, que un trocito nos podemos comer sin problema, vamos. Ah, y de queso, bueno, pues me he traído este, del cheddar, que este, bueno, pues para todos este, el cheddar también tiene muy, muy poca azúcar. Bueno, de hecho, tiene cero, cero carbohidratos y cero azúcar. O sea, también lo puedo comer yo, porque al llevar cero azúcar es como que lleva menos lactosa también. Y vuelvo, bueno, al tema que me estáis preguntando varias, del tema de la dieta cetogénica, porque yo he hecho recetas cetogénicas, ¿no? Bueno, pues este queso en dieta cetogénica, por ejemplo, pues se puede comer, ¿vale? De hecho, bueno, casi todos los quesos, ¿eh? Casi todos se pueden comer. Luego, bueno, esta tartita de queso, que le gusta mucho a mi hijo. Luego, este queso de untar también, sin lactosa. Y esto, que esto, bueno, pues está congelado, ¿eh? Esto en cuanto llegue lo congele, que es este pack de dos de lasaña barbacoa. Que, bueno, esto le gustan los dos de barbacoa. Y, bueno, pues para esos días que, bueno, pues supongo que nos pasa a todos en casa algún día, ¿no? Que decís, ay, hoy, ¿qué hago de comer? Bueno, pues para esos días que me viene de lujo. Luego, aguacates, que también me quedaba solo una, ¿verdad? Y, bueno, pues aguacate, es que gastamos un montón, la verdad. Sobre todo yo. Me encanta el aguacate de muchas maneras. Me gusta mucho mi marido también, ¿eh? Pero a mí me gusta más a mí. Luego, ya me queda poquito, ¿eh? De comida hay de poca cosa. Esparralditos, que, bueno, pues me gustan mucho. Estos son de los finos. Los gordos casi me gustan más, ¿no? Porque, bueno, pues a la plancha, esa alipimita, me gustan más. Pero estos, a pesar de que son finos, tampoco los veo yo finos. Yo creo que a la plancha pueden quedar bien. No sé, ya los probaré. A ver si no me quedan muy duros. Luego de lechugas, me he traído una, pues porque tengo más lechugas. Porque, bueno, pues también voy a la frutería de aquí de mi barrio. Y, así que, bueno, tengo más lechugas. Solo a mí que me he traído esta, de embrotes tiernos. Y ya está, que lleva un poquito de todo. Laurel, que me hacía falta. Que, bueno, en el campo de mis suegros hay un laurel muy grande. Pero, bueno, pues a ver si voy. Y que, bueno, que mi marido va casi todos los días. Se pasa por allí. Pero, bueno, pues ni él se acuerda de traerse laurel. Ni yo me acuerdo de decirle traerse laurel. Así que, bueno, pues para pasar del paso, me he traído una bolsita. Y ya, porque, claro, digo, cuando yo recojo laurel de allí, cojo un bolsón grande, ¿eh? Y luego lo pongo a islaurel fresco. Lo pongo a secar un poco y ya lo guardo. Bueno, chocolate. Hoy me he traído de este, del 85% del que yo utilizo, pero del 0%. Hoy me he traído este, que es sin azúcar. Que casi siempre me lo traigo normal, ¿eh? Con azúcar normal. Pero, bueno, hoy me he traído este por cambiar. Y luego ya me queda un botecito de claras para, bueno, pues para múltiples cosas que me, que las consumo yo. Y esto, que esto nunca lo he comprado. Y digo, oye, pues para hacer algún postre y tal, pues oye, aroma de vainilla. Y aparte mi marido, lo digo, pues oye, si hay algún pescador o mujer o novia de pescador por aquí, o pescadora, o pescadora, pues también me ha dicho, dice, oye, dice, ¿por qué no compras vainilla? Digo, pues yo quería comprar vainilla. Digo, que me has leído el pensamiento. Dice, no, dice, porque para pescar, por lo visto, no sé. Él a veces hace sus mejunjes para pescar y tal. Bueno, pues eso. Ya está, ya no he comprado nada más de comida. La verdad que teníamos casi de todo el congelador a tope con un montón de cosas. Y, bueno, si me acuerdo de algo, pues ya mañana sábado se acaba de comprar ya para la semana. La frutería también estuve, o sea que, bueno, pues esto es lo que compré en Mercadona. Sobre todo, muchas cositas de esta zona de droguería, perfumería que me hacían falta. Así que os dejo, espero que os haya gustado el vídeo, que estéis sobrellevando el calor. Yo estoy sudando, de verdad. Estoy sudando. Por ejemplo, en el salón no hace tanta calor, pero aquí en la cocina es horrible por la tarde. Os dejo. Voy a guardarlo todo y a descansar un poquito, que es después de comer ahora. Chao.